El día viernes se planteó desde parte del Ejecutivo en primer debate y a la aprobación en primer debate a pedido de los compañeros del Consejo Cantonal se suspendió este punto en vista que de acuerdo al artículo 240 del COTAD todavía no se ha socializado el anteproyecto del presupuesto 2022, no se ha socializado con el Comité de Desarrollo Cantonal que tenemos aquí. Entonces está suspendido prácticamente en esta semana hasta antes del 10. Creo, si no estoy mal, miércoles y jueves vamos a tener aprobación en primer debate y segundo debate. Entonces estamos un poquito bastante apretados con el tiempo. Lo importante es tampoco porque estamos contra el tiempo, no podemos obviar algunos temas que por ley lo deberíamos hacer. Bueno, la propuesta está planteada más o menos, el presupuesto para el 2022 está de 7.512.113, es la propuesta que nos han planteado, de los cuales 2.790.508.76 centavos es lo que transfiere el gobierno central en el tema de los impuestos, los ingresos propios, 1.975.501 dólares y prácticamente los otros 2.746.000 dólares en proyectos como la planta compacta, en el proyecto del centro de revisión vehicular y también ahorita sumado a la propuesta que hemos venido trabajando ya durante algún tiempo, el tema de la adquisición de un nuevo equipo caminero, el mismo que también ha tenido ya el aval del Banco del Estado. Son prácticamente nuevas deudas que estaría adquiriendo el municipio, ya tiene el aval, como digo, del Banco del Estado este préstamo, por eso ya ingresarían como parte de ingresos al GAT municipal. Dentro de la comisión, de lo que hemos analizado y lo que hemos propuesto para que el Ejecutivo considere para este próximo año, es el tema de que ya se reanude para el cobro aquí en el mercado de los puestos, de los locales, porque todavía está suspendido ese tema para que haya algún ingreso más, porque el tema presupuestario es bastante complejo ahorita en el municipio. En este 2022 se pretende cobrar los impuestos por mejoras que se han dado durante algunos años atrás y que prácticamente no se han cobrado. Son muertos de mejoras bastante altos. Lo que ha propuesto la Comisión de Planificación y Presupuesto es exonerar estos pagos en un porcentaje, no sé, de un 40-50%, una en vista que las obras están ya deterioradas, y ahorita el argumento que tenemos más allá de la pandemia es la migración. Hay obras que están desde el 2014, 2013, si no estoy mal, que se han venido postergando. En cuanto a una vez que se termine, se debería ya proceder al cobro de estas mejoras, porque ahí la gente está consciente de lo que hubo una mejora y se tendría que cobrar. Obras en especial del alcantarillado de aquí, creo, si no estoy mal, de aquí del centro, de aquí del parque central del 25 de julio, de aquí de la cubierta de la cancha, también en la parroquia de la Asunción en el 2014-2015 también hicieron un adoquinado en el centro de la parroquia. En San Gerardo también hay obras, yo pienso que en este momento hay que tomar decisiones y decisiones, digamos, concretas, es el momento, y más allá de las obras que pueda afectar, digamos, en sí, creo que ahorita está más el tema humano de nuestro cantón.